Lo establece la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo y hoy el Diario Oficial de Castilla La Mancha ha publicado las declaraciones de actividades, bienes y rentas de 130 cargos públicos de la región, entre las que se incluye la de la propia presidenta María Dolores Cospedal, que percibió 47.832 euros por su función como jefa del Ejecutivo Autonómico y 13.371 de las Cortes Regionales, además de 60 euros procedentes de la venta de acciones. En total, la presidenta de Castilla La Mancha ganó en el año 2012 un total de 61.213 euros netos, casi 100.000 euros menos que en 2011, por debajo de la media de las retribuciones de los presidentes autonómicos. Un ejercicio que el Gobierno regional destaca como ejemplo de transparencia y de acercamiento a las demandas ciudadanas. Por tanto, ese ejercicio de transparencia es importante y desde ese punto de vista queremos presentarlo a los ciudadanos para que conozcan perfectamente esas magnitudes, esas cantidades, lo puedan hacer a través de un medio perfectamente accesible, perfectamente transparente y dando un paso más, un primer paso en la puesta en marcha de ese portal de la transparencia y del buen Gobierno en Castilla La Mancha para conseguir una administración transparente, para conseguir una administración muy clara, una administración muy cercana y para explicar hasta el último céntimo de cuál es el destino del dinero público en Castilla La Mancha. Además de estos 130 cargos públicos, el diario oficial ha publicado las retribuciones de los más de 61.000 empleados de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Por cierto, un dato curioso, más de 1.800 de estos empleados públicos cobraron más que la propia jefa del Ejecutivo Regional en el año 2012.